Bienvenidos al tercer video de la unidad 1 de la asignatura Lógica. Material digital creado por el profesor Julio Alvarado. En esta ocasión, vamos a conocer lo que son las definiciones, los conectivos lógicos y las proposiciones. Comencemos estudiando lo que es una definición. Cuando describimos, explicamos, detallamos o especificamos el funcionamiento de cualquier cosa, estamos definiéndolo. Las definiciones no poseen ambigüedades, ni repeticiones o redundancias. Tampoco debe contener negaciones sobre lo que no es, o para que no sirve, y debe acercarse a lo que realmente estamos intentando definir. Si buscamos la definición de un pez, vamos a ver enunciados positivos, sobre lo que es, y donde vive el pez. Lo que no vamos a encontrar en su definición, es que, el pez no puede hablar, tampoco que no respira oxígeno fuera del agua, o que no puede subir una montaña, pues aunque son proposiciones ciertas, estas serían innumerables. Las definiciones se clasifican en dos tipos, puede ser explícita o extensiva, y también está, la definición implícita o comprensiva. Si se trata de una definición explícita, es porque se muestran todos los elementos que constituyen a una definición. Mientras que, en la implícita, se definen todos los elementos pero sin detallarlos uno a uno o bien ocultando a la mayoría. Lo implícito supone que esos elementos ocultos, aunque no se muestren, forman parte de una definición en particular. Veamos el siguiente ejemplo, se quiere definir el conjunto. A. El cual, está formado por una serie de números, y un orden. Rápidamente observamos el patrón que define el orden de esos números, y podemos decir que se tratan de números pares, entre 2 y 16. Ahora, si queremos representar el mismo conjunto de números de forma implícita, se debe recurrir al lenguaje formal de bajo nivel matemático, donde se deja claro el rango y dominio que abarca dicha secuencia, mediante una fórmula relacional sencilla. Es importante observar que, lo implícito, sólo muestra los límites o números necesarios para generar la secuencia, pero, oculta al resto de elementos, aunque se sobreentiende, están allí. Otra forma de referirse a la definición implícita es mediante el uso del lenguaje de alto nivel, y especificar la secuencia, su patrón y sus límites. Para este caso, definimos el conjunto. A. Como la secuencia de números enteros, pares, entre 2 y 16. Igualmente se omiten todos sus elementos, aunque al especificar el rango, se sobreentienden que estos elementos ocultos igualmente forman parte del conjunto definido. Veamos ahora lo que es una proposición. Se trata de un enunciado o expresión referencial afirmativa o negativa que puede ser comprobable, es decir, posee un valor verdadero o falso en un determinado momento. Las proposiciones no pueden contener elementos de preguntas, emociones, órdenes, y tampoco ambigüedades. Las proposiciones podemos clasificarlas como, simples y compuestas. Las proposiciones son simples, si no poseen un conectivo lógico en su oración. Y es compuesta, cuando poseen uno, o más conectivos lógicos en la misma oración. Los conectivos lógicos, por su parte, forman un recurso esencial dentro del lenguaje y sirve para unir, o separar una o varias oraciones o proposiciones. Los mismos, están constituidos por, conjunción, disyunción, tanto inclusiva, como exclusiva, condicional, bicondicional, y el negado que tiene sus propias normas y comportamientos. Veamos los primeros ejemplos sobre el uso de los conectivos lógicos en una oración. Caracas es una ciudad en Venezuela y Francia es una ciudad en París. En esta oración, observamos la presencia del conectivo de conjunción, en forma de, y, por lo que, concluimos que hay dos proposiciones separadas por un conectivo. Muchos confunden el hecho, de que en la segunda proposición, Francia es una ciudad en París, sigue tratándose de una proposición, pero falsa. Ya que, París es la ciudad, y Francia es el país. En el segundo ejemplo, la UJAP ofrece la carrera de Ingeniería, pero no, la de Psicología. Estamos ante la presencia de otro conectivo de conjunción pero, esta vez, asume la forma de un, pero. Por lo que hay dos proposiciones, esta vez, verdaderas. Finalmente, en el caso, María, Luis y Laura no aprobaron lógica al final del semestre, encontramos dos conectivos de conjunción y tres proposiciones presentes. La coma, hace el papel de un, y, ya que está separando a varios sujetos del predicado principal, lo que es más fácil si separamos la oración y mencionar, María no aprueba lógica al final del semestre como la primera proposición, y luego, Luis no aprueba lógica al final del semestre como la segunda proposición, y Laura no aprueba lógica al final del semestre como la tercera proposición, pero, ¿por qué debemos usar la coma en lugar de un, y? Recordemos que en el lenguaje natural, no podemos decir, María, y Luis, y Laura de manera reiterativa, pues violaríamos las normas del lenguaje. Es muy importante que, el negado, no lo contabilizamos a la hora de identificar los conectivos, pues, como se dijo antes, y, como veremos más adelante, el negado tiene sus propios comportamientos dentro del lenguaje. También observamos cómo se utiliza las formas implícitas en las oraciones para decir mucho, en tan pocas palabras. Por ejemplo, en la UJAP en primer semestre ven lógica, matemáticas e historia. Noten cómo el predicado asume el elemento del factor común entre los tres sujetos de la oración. Si separamos la oración, veremos más claramente los conectivos de conjunción presentes y cada una de las proposiciones con su predicado en común. Con esto, podemos decir que, cada conectivo, puede tener más de una forma dentro del lenguaje. En el caso del conectivo de la conjunción, tenemos, podemos, y, además, también, pero, coma, punto y aparte, punto y seguido. Sin embargo, ahora bien, adicional a esto, tanto como, ambos, igualmente, y muchas otras más. De hecho, se afirma que el conectivo de la conjunción tiene entre 50 y 60 formas diferentes para su uso, sin contar las redundancias, como por ejemplo, y además, y también, o, pero sin embargo. Veamos otros ejemplos de cómo se usa la conjunción dentro del lenguaje para unir dos proposiciones. A pesar de todas las diferentes formas, la conjunción siempre se va a interpretar de una sola manera y posee un solo símbolo que la representa. Los otros conectivos que tienen diferentes formas dentro del lenguaje son, la condición y la bicondición. La condición, su forma más usada es, si condición, entonces consecuencia. También se les llama, si antecedente, entonces consecuente. Al ser un conectivo binario, la condición y la consecuencia son dos proposiciones separadas. Pero, también puede variar a otras formas como, si condición, consecuencia. Donde esa pausa escrita en forma de coma, reemplazaría al entonces. O bien de la siguiente forma, si condición, es porque consecuencia. Si condición, implica la consecuencia, entre otras más. Ahora bien, el bicondicional, tiene su palabra más frecuente en, solo si. Aunque puede variar a, si y solo si, nada más si, únicamente si, solamente si, entre otras. Finalmente, las disyunciones tanto inclusivas como exclusivas solo tienen una forma de expresión. Aquí, vemos algunos ejemplos del bicondicional, cuando se utiliza en una oración. Veamos a continuación, ejemplos del condicional con sus diferentes formas cuando se utilizan en una oración. Los conectivos pueden ser de dos tipos, los que unen o cruzan proposiciones, los cuales, siempre aparecen en el centro de las dos proposiciones, como en el caso de la conjunción, disyunción inclusiva, y el bicondicional. Por otro lado, tenemos los correlacionales o dependientes, que son conectivos con dos partes, una inicial que acompaña a la primera proposición y otro central, ubicado entre las dos proposiciones. Ellos son, el condicional y la disyunción exclusiva. El negado, al igual que los demás conectivos, posee una lista de variantes formas que se utilizan en el lenguaje. Las más frecuentes son, no, no es cierto, no es verdad, es falso, es imposible, es mentira, y toda aquella palabra que conlleva implícitamente un significado negado o bien represente el antónimo de la palabra. Los negados siempre van por delante del verbo de la oración, o bien al comienzo de esta. A continuación, presentamos una tabla de conectivos lógicos incluyendo su forma simbólica en lenguaje formal. Cada proposición es asignada a una variable o letra del alfabeto, que convenientemente en la lógica, comienza por la letra. P, luego Q, R, S, T, y así sucesivamente hasta que se asignen todas las proposiciones a una letra o variable. Los conectivos lógicos, se organizan como un conjunto binario, en el que, dos proposiciones se encuentran unidas o separadas por un conectivo justo en el centro de ambas variables. Poseen la propiedad conmutativa, es decir, que no importa qué variable está primero, con la excepción del condicional. Esto se debe a que, decir, Pedro y Juan se gradúan, es igual que decir Juan y Pedro se gradúan. O bien, podemos decir, tengo título solo si, soy egresada, a lo que no cambia el significado decir, soy egresada únicamente si, tengo título. Esto no ocurre con el condicional. En el caso del condicional, decir, si llueve, entonces no voy al parque. No puede leerse al contrario, ya que quedaría, si no voy al parque, entonces llueve. Aquí, hay una condición que afecta directamente a que ocurra la consecuencia o no ocurra. De esta manera, damos por concluido, el tercer video de la unidad 1. En el próximo video, vamos a aprender sobre las inferencias, los razonamientos, sus tipos, los silogismos y los orites. Recuerda regalarme un like y suscribirte para que ayudemos a otros estudiantes a encontrar este video. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!